Son las 20.31 y ya está en el estudio Patricia Lombardo, docente de la Cátedra de Economía Agraria de nuestra facultad y Hernán Diegues, docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información. Es integrante del Laboratorio LART también, ambos de la FAUA, y nos vienen a hablar acerca de la fruticultura en la provincia de Buenos Aires. Puntualmente nos van a contar un trabajo que realizaron como parte de un equipo de la FAUA en el que produjeron información clave para conocer mejor el sector y diseñar políticas públicas. Hola Patricia, hola Hernán, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Brevemente, a modo de introducción, ¿nos pueden contar, introducir a la fruticultura en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, la fruticultura es una actividad que tiene cierta trayectoria, o sea, una larga trayectoria en la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia tiene el objetivo hoy por hoy de potenciar la actividad, potenciar, fortalecerla. Entonces es que un poco que nos han pedido este proyecto que ya entregamos al informe final y, bueno, nada, ahí tiene dos partes. Una parte de ubicación, que va a hablar Erni, de ubicación sobre de las unidades productivas y la otra parte de un cuestionario para llevar a cabo un censo provincial de fruticultores. Nosotros llegamos hasta esa etapa. Después, bueno, la provincia decidirá cómo lo hace y eso, ¿no? Y, bueno, puedo presentar al equipo que estuvimos. Bueno, bueno, está por la parte de georreferenciación, está Hernán Diegues, Pablo Valdacini y Sebastián Aguiar. En la parte más del cuestionario, de la elaboración del cuestionario, estuvimos Georgina García Inza y yo, y también tuvimos la ayuda de Guillermo Cabañaro, que es también de la Cátedra de Economía Agraria. O sea, que él fue nuestro apoyo técnico, multidisciplinario, es el equipo, sí. Bien, entonces, ¿nos podrían contar en qué consiste el proyecto? Bueno, el proyecto consistió en identificar, como ya decíamos, para qué se quería, mejor dicho. En realidad, lo que se quería era complementar la información del Censo 2018, complementar y actualizar y profundizar en la caracterización de las unidades productivas frutícolas, en la caracterización de los productores y productoras, en los modos de gestión, más allá también de toda la cuestión productiva y técnico-productiva, ¿no? Es que eso es lo que tratamos de hacer a lo largo del proyecto. Y, como yo decía, bueno, tiene dos partes, dos partes, que es una sola, ¿no? Pero es un solo proyecto que tiene la parte de esta identificación de las unidades productivas y, por el otro lado, la elaboración del cuestionario. Cuestionario que, además, fue, y también la cuestión de la georreferenciación, fue discutido con los funcionarios del Ministerio. Esto fue unida y vuelta y, finalmente, el informe final lo presentamos, nos invitaron a presentarlo en la mesa de fruticultura de la provincia, en una reunión que se hizo el 21 de agosto, creo. Bueno, agosto era, creo que era el 21, en la Ciudad de Dolores, en la Escuela de Fruticultura. Y un poco expusimos eso. Tal vez falten algunos ajustes. Si es que el Ministerio quiere, podemos hacer algunos ajustes más. Pero, digamos, nosotros ya entregamos el informe final. ¿Es frecuente esta interacción entre el Ministerio y la Facu? ¿Que suele pedir información acerca de... Sí, el Ministerio y la Facultad tienen un convenio. Y ya hubo también otro trabajo de caminos rurales, que estuvieron otros compañeros, como Joaquín Pérez Martín, creo que Jimena Camarero, también trabajaron varios. Y, bueno, este es otro de los proyectos. Hay otros en danza y también otras propuestas, ¿no? Pero hay como una relación bastante estrecha entre el Ministerio y la Facultad. Me llamó la atención lo que decía Patricia de complementar la información del censo. ¿Qué era el censo...? Perdón, el Censo Nacional Agropecuario. Agropecuario, claro. Claro, del 2018. Primero, la idea es actualizar la información del censo. Y, por otro lado, profundizar en características que el censo no hizo, digamos, que no relevó, mejor dicho. Que no habían abordado, claro. Claro, que no habían abordado en el censo. Entonces, este es el cuestionario que se hizo, es en profundidad. O sea, es bien detallado, ¿no? Y, por eso, digo, también hay preguntas sobre comercialización y todo. Y lo que quería agregar que también, bueno, nosotros trabajamos, y eso lo va a decir también Hernán, trabajamos con el RENSPA, con el Registro Nacional de... Lo tengo anotado por acá. El Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. Claro. Es más fácil decir eso que la abreviatura. Y para hacer todo el informe, trabajamos con esos datos y también estuvimos entrevistando a informantes calificados, algunos de la facultad, que sé yo, como Mariana Moya, que es especialista en nuez de pecano, Panuncio, que es una especialista en arándanos, y de otros lugares, ¿no? Claro, bien. ¿El censo agropecuario también es cada 10 años? Bueno, ponele. Sí, digamos. A ver, tuvimos 1988, 2012, ahí pasaron 14, 2002, perdón, 1988, 2002, 2008, que casi no se consideran las estadísticas por el conflicto entre el gobierno y la mesa de enlace, y después del 2018. Bueno, yo quería preguntarles qué actividades realizaron entonces para encargar este proyecto. Yo lo dejo ahora a que hable Hernán y que explique. Bueno, una de las actividades que realizamos fue hacer un inventario de la fruticultura en la provincia de Buenos Aires. Hacer un inventario es responder tres preguntas. ¿Qué hay? ¿Cuánto? ¿Y dónde? Para eso realizamos un relevamiento utilizando sistemas de información geográfica, imágenes satelitales disponibles en servidores públicos de acceso libre y masivo, Google Earth, básicamente. Y utilizando técnicas de teledetección. De esta manera queremos contribuir a este objetivo que tenía el Ministerio de Desarrollo Agrario, que era desarrollar un censo. Y para eso era necesario espacializar la información. Claro. Como referencia para orientar este relevamiento, contábamos con los puntos del RENSPA, que mencionábamos antes, que eran 430 puntos georreferenciados. Y nosotros lo que hicimos en torno a eso fue digitalizar los límites de las unidades productivas, pero además haciendo un relevamiento exhaustivo de las zonas frutícolas de la provincia. Esto que les cuento en dos minutos en realidad son horas y horas de relevar meticulosa y exhaustivamente 14.100 kilómetros cuadrados de la provincia de Buenos Aires, utilizando características de las imágenes como el color, el tono, las sombras, las formas, el tamaño, el contexto, el arreglo espacial de los objetos que se ven en las imágenes y así poder delimitar con precisión los predios dedicados a la fruticultura. Y de esa manera poder espacializar y cuantificar superficies y que lo podemos cruzar con los partidos. Y entonces para cada partido tenemos la superficie dedicada a la fruticultura. ¿Hicieron algún tipo de validación a campo de lo que habían marcado? No tenemos validación a campo, pero sí uno de los resultados del proyecto es una web interactiva también de libre acceso pública y digamos que es un insumo fundamental para que se desarrolle el operativo censal, para que la provincia sepa a dónde y cuánta gente mandar y cómo organizar toda la logística del operativo censal. Pero también puede ser usado para esa validación con los distintos actores del territorio. Sí, porque ustedes ya tenían los puntos georreferenciados, pero en estos años entre 2018 y ahora capaz que alguna desapareció. Sí, por otro lado el RENSPA es un registro incompleto. Por eso nosotros alrededor de los puntos del RENSPA armábamos áreas buffer de amortiguamiento y digamos relevábamos exhaustivamente muchos kilómetros cuadrados alrededor de esos puntos. Los puntos eran una guía para identificar las zonas frutícolas, más que nada. Pero nosotros barrimos con esta superficie que les contaba antes, 14.000 kilómetros cuadrados de la provincia. Ah, un montonazo. Bueno, hablaste de la app y tienen otros resultados aparte o no de todo este trabajo. Un poco algunos resultados, algunos números, ¿no? Identificamos 7.000 hectáreas dedicadas a la actividad frutícola en la provincia, 1.000 más que la que identificó, 1.000 hectáreas más que las que identificó el Censo Nacional Agropecuario del 2018. La distribución de la superficie dedicada a la fruticultura se reparte de manera muy poco equitativa. La mitad de la superficie frutícola de la provincia de Buenos Aires está en el departamento de San Pedro. Después hay otros dos departamentos, General Dorrego y General Puyredón, que tienen entre 500 y 1.000 hectáreas de predios frutícolas y después hay 27 partidos que tienen menos de 100 hectáreas. Está muy concentrada la producción frutícola. Y yendo a qué se produce, la naranja es el cultivo más extendido, alrededor de 2.300 hectáreas. Después, durazno, kiwi, olivo totalizan 1.000 hectáreas cada uno, más o menos. Hay otros cultivos como el arándano, la anuspecana, el limón, el pomelo y la vid, que ocupan entre 100 y 400 hectáreas, mientras que el resto tiene una superficie menor a las 100 hectáreas. Mirando el mapa, a mí me daba la sensación de que estaban, no estaban homogéneamente distribuidas, ¿no? Como que estaban más del centro hacia el este de la provincia. Es así, en las zonas más húmedas. En las zonas más húmedas. Ah, sí. Y con mejores suelos. Y en general se encuentran al costado de los ríos, río Paraná, río Uruguay y, bueno, de la costa atlántica, digamos. Perdón, y hablaron de comercialización, me parece, ¿no? ¿Cómo hicieron para relevarlo? No, no, no. Nosotros todavía no relevamos, digamos. Nosotros lo que hicimos fue el cuestionario para aplicar en el relevamiento censal. Esa es la, digamos, la impronta que tiene el proyecto. Nosotros todavía, esto es lo que se pondría en marcha, como decía Hernán, cuando la provincia lleve a cabo el operativo, que posiblemente puede ser el año que viene, se utilizará ese cuestionario. Lo que nosotros hicimos fue un cuestionario en profundidad, mucho más profundo que el del Censo Nacional Agropecuario, ¿no? Porque, digamos, es una actividad más la fruticolíaca. Acá el Censo está, el Censo es para producción frutícola, perdón. Y, entonces, digamos, la comercialización, nosotros pusimos los ítems que pensamos que son los lógicos para, digamos, para relevar para el tema de comercialización. Digo, quiero volver a esto. Esto fue también consensuado con el Ministerio, ¿no? O sea, nosotros hicimos un primer borrador, lo discutimos y lo volvimos a discutir. Y un poco la idea era validarlo en la reunión de la mesa frutícola, ¿no? Aunque fue bastante sintético porque había otros temas para tratar. Claro, pero eventualmente este material es el que van a usar el Ministerio, pongámosle, para hacer el relevamiento, el cuestionario, todo. Sí, puede ser que haya algunos ajustes más, tanto para la parte de georreferenciación como para el cuestionario, pero ya, digamos, serían ajustes muy específicos, ¿no? Claro. ¿Ustedes saben si ya se empezó a usar la app? ¿Tiene algún tipo de feedback? Bueno, el otro día, la semana pasada, la anterior fue que la presentamos en esa mesa que comentaba Patricia y el 29 de agosto, bueno. Y recién ahí se puso en conocimiento de un abanico de actores más amplio. Hasta ese momento la conocían las personas con las que estuvimos interactuando nosotros del Ministerio, pero recibimos feedback, algunos comentarios, algunas preguntas, así que sí, eso se está empezando a mover. ¿A este mapa se le pueden agregar capas? En el formato actual no, es parte del informe, nosotros compartimos todas las capas de información, son públicas, digamos, no son públicas, las tiene el Ministerio, pero es información a la que eventualmente se podría acceder y que eso facilitaría esa validación con los actores del territorio. Las imágenes que usamos tampoco son de este año, digamos, tienen, seguramente hay montes frutales nuevos que no relevamos, algunos que quizás no están destinados a la producción, entonces, que son producciones familiares o de autoconsumo y que entonces no forman parte de este esquema. Pero bueno, la idea, tal como mencionó Patricia con el proyecto ese de Caminos Rurales, es poner toda esa información a disposición para que también la puedan captar otros actores, otras universidades, otros grupos de personas y construir encima de eso. ¿Y la discriminación entre montes frutales o especies? ¿Eso lo hicieron? Nosotros no lo hicimos en base a fotointerpretación, nosotros delimitamos área dedicada a fruticultura y las superficies que les conté recién están extrapoladas a partir del Renspa. Entonces, el Renspa decía, por ejemplo, que para un partido en particular, la mitad es naranja, la mitad es pomelo, nosotros calculamos la superficie y extrapolamos esos datos del Renspa a la superficie. Pero no tenemos espacializado cultivo a cultivo. Está, sí, en el cuestionario censal, hay toda una parte que sería para todos los cultivos en general y después hay algunas cuestiones básicas, más que básicas, específicas para determinadas especies frutales. Eso está ahí también. Y eso es un trabajo que se hizo con Georgina, que es una especialista en fruticultura. ¿Nos quieren contar qué implicancias tienen o qué implicancias creen que tienen ustedes todo este trabajo que nos contaron? Un poco lo que dijo Hernán de ponerlo a disposición. Todavía no es un informe público. Esto lo estamos, digamos, hemos consensuado con el ministerio de difundirlo, divulgarlo por aquí, pero en realidad yo creo que tiene dos cuestiones y una muy básica, que es que va a ser un insumo importante toda esta información estadística y actualizada para el diseño de política, con el objetivo que tiene el ministerio, que es de potenciar, de fortalecer el sector frutícola en la provincia de Buenos Aires. Creo que con ese objetivo es que nos propusieron hacer este proyecto. Bueno, ya con eso que dijo Hernán al inicio acerca de la distribución que tiene, imagino que es un insumo para generar incentivos en algunos lugares o relevar por qué está sucediendo eso, ¿no? Sí, además el ministerio, digo, eso lo pudimos ver, fuimos con Joaquín Pérez Martín a la reunión de la mesa de fruticultura, lo que pudimos ver que hay toda una batería ya de políticas públicas que está lanzando el ministerio también dirigidas al sector frutícola, o algunas que son tanto para el frutícola como para otros sectores, ¿sí? Pero en este caso sería para el diseño específico de políticas públicas para el sector que ellos quieren potenciar, ¿no? Claro, lo bueno que estén encarando distintos sectores, distintas áreas, como decías, el de los caminos rurales, bueno, en este caso la fruticultura. Así que, bueno, serán futuras etapas a realizar. Ojalá que sigan contratando a la facultad. Esperemos, ¿no? Yo creo que hay un muy buen vínculo con el ministro, sobre todo, que ha estado muchas veces en la facultad también, es una persona súper abierta, es un académico también, creo que es profesor en la Universidad de Lanús también. Así que yo creo que sí, que va a haber un... El tema es que haya financiamiento para los proyectos, pero bueno, creo que de algún lado va a salir el... Siempre sale algún recurso, ¿no? Bien. Y, bueno, así que lo que nos consta es la cantidad de trabajo que se le pone a esto. Me acuerdo que en el caso de cuando Joaquín contó los caminos rurales, que nos maravilló, era un montón de trabajo puesto ahí, increíble. Y bueno, con esta cantidad de superficie que evaluaron y el cuestionario. Así que está buenísimo y nos encantaría que vuelvan a contarnos más adelante, si es que sigue. Esperemos. Nosotros ya este proyecto lo terminamos. Este está cerrado. Este está cerrado, sí. Por eso te decía, por ahí puede haber algún ajuste mínimo, pero está cerrado. Lo que sí también fue un equipo interdisciplinar. Además somos todos amigos, lo llevamos bien. Pero bueno. Eso es fundamental. Hubo, digamos, buena química entre todos. Así que eso potencia también el hecho del diseño de este tipo de proyectos. Claro. Perdón, yo me quedé pensando. Esto se puede aplicar en otros lugares también que no están siendo aplicados, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Acá fue un pedido de la provincia de Buenos Aires, pero si lo pidieran en otros lugares también se podría hacer. Digamos, la facultad tiene la masa crítica para esto, ¿no? O sea que no hay ningún problema. Y está desarrollado ya la metodología, los scripts, el know-how. Ya está, así que se podría extrapolar a otras provincias también. Porque el registro este que les conté, donde salen esos puntos de referencia, es un registro nacional. Así que otras provincias tienen... Bueno, entonces ya escucharon, ¿no? Bueno, Patricia, Hernán, gracias por estar en Sobre la Tierra. Los esperamos de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, vamos a una pausa y volvemos para el cierre del programa. Gracias.